hola vamos a persona 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 social links social links persona 5 royal lo único es que teníamos que hacer o futaba o yusuke y eso es todo y fuka no está así que creo que dije el otro día de hacer alguno en particular pero por supuesto lo he olvidado así que veamos quién tiene menos nivel yo creo que la idea es hacer el que tenga menos nivel para la posibilidad de que la gente esté disponible el máximo tiempo posible para no quedarnos colgados ningún día confidente estaba buscando enlaces sociales claro está al 8 yusuke sube al nivel 10 y futaba no sube así que futaba literalmente por eso aunque yusuke creo que dije que parece que estaba últimamente disponible menos veces que es lo peor que puede pasar follis que por otro lado seguro que nadie va a buscar a alguien que se supone que está muerto y todo el rollo no tenía nada que hacer en casa antes de irme verdad bueno no había visto al gato ese hola gato estáis en medio como siempre voy a quedar con futaba pero quiero ir a la habitación terciopelo un momento la pregunta que nos tenemos que hacer es que el número era futaba o va a ser porque vamos a hacerla ahora querrá que le acaricie la cabeza porque sigue siendo raro el batido el batido están las técnicas al máximo que batido ni que le eches la pregunta es drogas todavía tienes drogas vale ya volveré mañana eso es todo nada el batido es el demonio tendría que ser como en el persona 4 que te bebías las cosas raras que te encontrabas en la nevera y tenías que quedarte en cama durante el resto del día porque vete tú a saber que te habías metido para el cuerpo vamos los batidos son el demonio claro que sólo suben un punto así que ya me contarás futaba soy es que ya está todo no ahora sólo tenemos que esperar como siempre tienes un rato quiero hablar de follisques digo contigo pero de follisques o de acariciarla en la cabeza como un perro nadie cree que sigas vivo calla gato vamos a tu habitación ha dicho sí eso me recuerda no tengo ninguna decoración nueva que poner verdad que no ya hemos estado hablando mucho últimamente dice que quiere volver a el seduto el año que viene pero que puede que no tenga dinero y yo pues voy a volver has madurado mucho aunque pensaba que ese era el plan y se te y si te vuelven a acosar futaba en estos casos hay un movimiento que nunca falla es patada en los cojones y ya verás como no te acosan a lo mejor te llevan a ver al director pero con suerte será un sin cuello que a lo mejor acaba muerto al rato o sea que tampoco va a tener una repercusión en el tiempo muy muy importante asma durado mucho más asiento que he subido 50 niveles en los últimos meses gracias a ti anime r no 70 70 y pico me parece que tenemos de nivel o sea que has fallado en la predicción a ver adiaba la primaria pero ahí conocí a cana claro que no viniste a nivel 1 porque tu enlace social empezó más tarde o sea no tu enlace social sino tu historia de mementos y y el palacio y eso con qué nivel vino 20 y pico 30 en cuyo caso no has llegado a subir 50 niveles mal de todas formas a ver adiaba la primaria pero y conocí a cana así que no estuvo tan mal lo mismo digo del instituto aunque lo odiese que saldrá algo positivo de ahí pero todavía me queda una promesa en la lista estar bien sin depender de ti sí pues yo en mi lista de tengo en el nivel 9 así que no la vas a poder cumplir sinceramente me siento un poco rara últimamente el corazón me da ser muy fuerte cuando estamos juntos y hasta cuando estamos lejos no dejo de pensar en ti eso no suena muy sano de verdad que no todo bien futaba te estás imaginando cosas a lo mejor tendrías que ir a un médico para que te mire lo del corazón no vaya a ser que sea algo más grave o sea a tu edad sería extraño pero cosas más raras se han visto todo bien futaba para nada estoy más bien cao pero a la vez me siento bien por cierto puedo pedirte un favor es uno bien grande estas frases te las dice aunque no fueras a decidir hacer la ruta romántica con ella porque la decisión de tomar la ruta romántica es aquí el juego te obliga a prácticamente o si no a darle calabazas quiero pedirte un favor es uno bien grande y tú que lo sabes pero es lo que tiene mara podemos saltarnos la última promesa si quieres ni hablar estás rindiendo aunque sin embargo no me ha dicho que tome las decisiones correctamente aún si quieres con que follis que estos puntos ya no creo que valgan para nada porque el nivel 9 al nivel 10 creo que es automático vale gracias por enfadarte contigo sobre todo conmigo sobre todo cuando follis que es que no puedo estar bien sin tenerte a mi lado la vida no parece la misma cuando no estás conmigo pues me voy en unos meses o sea eso no pero no sé anime r se va a sentar medio normal siempre es muy bueno conmigo igual que soy giro cosas de padre ese aunque en tu caso tiene sentido o sea eres prácticamente mi padre en su caso vale menos mal pero tú no tienes razón para serlo así que porque eres tan bueno porque tenemos nuestros propios intereses no había pensado que sólo me tratas así a mí sí y princesa debería tener cuidado yo tengo una relación con una chica no es que eso no se haya impedido hacer nada en otras ocasiones porque anime r porque todo lo que se mueva porque somos compañeros porque follis que porque porque follis que te digo que 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 siento que se va a salir el corazón del pecho creo que me muero ese sentimiento es amor no a lo mejor son arterias colapsadas no deberías comer tanta comida prefabricada de esta industrial siempre me han dicho que es la felicidad más grande del mundo a lo mejor es el curry tanto curry tampoco puede ser bueno a lo mejor entonces supongo que te quiero eso significa que eres mi novio y yo tu novia una de muchas por lo menos quiero decir números 6 me encantaría si a ti te parece bien ah fíjate que es en la única cosa que no le hemos pedido a lo mejor su opinión al al resto de compañeros esto a lo mejor está un poco en medio que queremos aunque las dos opciones parecen similares si por qué no hola pasa algo mirar cuánto retardo en el chat por cierto ah si no lo pongo va a ser difícil pasa algo se ha roto tierra llamando a futaba sigues viva esta 6 segundos bueno tierra de mando a futaba ah no has oído lo que hemos hablado eso me ha sorprendido pero creo que lo entiendo quiero te novio mío porque utilizas esa fantástico esta va a ser una relación muy normal por lo menos durante la una enlace social que nos queda o sea que tampoco va a durar mucho ahora tengo una relación con futaba ya no hay vuelta atrás por lo menos los protagonistas de estos juegos a lo mejor podría ser realista que tuvieran 27 relaciones con 27 personas distintas ya que oye al fin y al cabo una de las mecánicas principales del juego es organizarte bien el tiempo para quedar con todo el mundo posibilidad de cambiar de miembros del grupo si son si dos o más son abatidos ah mira eso es bueno si derriban a varios si mueren varios aunque con el nivel que tenemos va a ser complicado se me ha olvidado cambiar la dificultad lo cambiaré la próxima vez que vayamos a mementos o algo porque lo voy a poner un poco más difícil porque si no es que es una risa posibilidad si si derriban a los a los aliados poder sacar a nuevos y ya está cambiar a todo el equipo guay creo que es aleatorio pero bueno merece la pena nivel 9 follisque de emergencia voy a seguir dándolo todo a partir de ahora como de una fantasma claro pero sobre todo como tu novia si ya digo no estoy seguro de qué número eres ya o sea que bueno creo que mi corazón no puede soportar nada más por hoy me voy a casa eso te pasa por haber llegado tarde a la fiesta de los enlaces sociales así a lo mejor sabríamos que en qué número eres siquiera ya eres una de tantas he acompañado futaba a casa 5 no seguro tenemos a makoto doctora futaba aunque no estoy diciéndolos en el orden correcto pero es que me falta gente me falta gente me falta gente ah el ajedrez espacial kawakami kawakami es la sexta o sea por tanto futaba sería la sexta y no sé si queda alguien más lo que sea bienvenido a casa querido todo lo que dices es raro tiene que ser raro quieres que te haga la cena o te prepare un baño no 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 hacemos de eso lo de bañarnos no o quizás esto que quieres fideos instantáneos morgana quiero comerme al gato tengo que responder ah bueno sí pero morgana en medio a lo mejor va a estorbar está reñido por algún motivo que no debería quiero comerme al gato comételo 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 nada ya lo pido te apetecen mimitos cuando llegues a casa no lo entiendo perfectamente no quiero comerme al gato así deja de decirme que me acueste tu novia no debería ser la prioridad aquí o qué ah pero eso es más como de recién casado las novias de hoy en día no hacen eso qué difícil es esto de tener pareja no sé si me acostumbraría no me ha dado puntos pero me da igual está celosa está celosa del gato no debería estar celosa del gato de cualquier otra persona a lo mejor sí pero del gato precisamente no que además no quiere subir a nivel 10 por historia en cualquier caso haré todo lo que pueda por ser la mejor novia ya verás y no puedo hacer a la fusión de ellos y suny hasta que el gato no quiera subir te llamo luego otra vez chao o sea que el gato estoy peleado con él porque no quiere subir por mamarracho no sé por qué pero algo me inquieta por algún motivo si conseguimos despertar el corazón de sido conseguimos despertar el corazón de sido pero las relaciones las reacciones jope podrían haber sido mejores si ha costado mucho poder relajarse claro pero lo hemos despertado por no confesar esto es como siempre me pregunto si la gente se sentirá decepcionada al enterarse de cuál es su verdadera naturaleza quizás sea más que una simple decepción en cualquier caso es mejor eso a que siga engañando a la gente pero aunque su verdadera naturaleza se dé a conocer me pregunto qué resultados tendrán estas elecciones es votarán a sabe dios ya es demasiado tarde para cambiar la opinión de la gente me parece supongo que ya veremos quién sabe ahora la peña nada más que para que no parezca que estaban equivocados cuando decidieron apoyar a sido seguramente le vayan a votar de todas formas también no hay más que demostrar que intentar demostrarle a alguien que ha hecho algo mal para que se encabezone más todavía con lo con la mala decisión que importa ya veremos la verdad es que no se han presentado grandes políticos pero cualquiera sería mejor que sido yo conozco a uno que le gusta mucho robar carteras a lo mejor podría ser mejor bueno esperemos a que despierte ya hablaremos cuando eso pase o buena suerte hoy buenas noches a la la quiere que vaya a trabajar pero no puedo tenemos otras cosas que hacer como tenemos que ir a mementos para poder continuar enlace social de y me cago en tenemos que ir con la pitonisa entonces que no quiere subir pero a lo mejor puedo convencer hacer que se convenza a sí mismo para subir de nivel si no siempre podríamos apreciar el jazz o algo así o quedar con las chiquillas pero vamos al chihaya literalmente no tenemos otra opción y el ajedrez el ajedrez está terminado ya hey quieto ha pasado ya un día verdad o solamente ha pasado una mañana da igual mirar las drogas te voy a ir de la vez pero no estaba disponible verdad o o lo he flipado ahora miro a ver de todas formas la otra está más baja tal vez sea mejor a he venido hoy da igual de más drogas no no No, no está. No está la del ajedrez espacial. ¿Hoy qué día es? Domingo. Están diciendo que en la iglesia los domingos creo que venden agua bautismal. ¿Les está permitido hacer eso? Y no había sido notificado de eso. ¿De qué sirve siquiera? ¿Recupera SP? Podemos... Hola. Día gracia mucha gente visita el confesionario. Todos recuperan algo importante cuando reflexionan sobre su pasado. Por cierto, ya has venido en un buen momento. Estamos recodando pequeñas donaciones de la gente que quiera apoyar nuestra iglesia y su obra. Si donas, tendremos un objeto acorde a la cantidad que hayas entregado. Ah, mira, pues sí. ¿Y esto para qué sirve? Nada. Nada. Uh, vino. Sin alcohol. Bueno, eso ya lo veremos. Algunos... Como ya digo, había curas de estos de los pueblos que se emborrachaban a base de tener que ir de pueblo a pueblo por las mañanas, los domingos. A hacer las ceremonias, a hacer las misas. Y el vino de gracia sí que tenía alcohol. Y daban positivo en los controles de alcoholemia que hacía la policía alguna vez. Rara vez, pero alguna vez ha pasado. Usado en las ceremonias, cuero estados alterados normales de los aliados. Meh. No, gracias. De hecho, no sé cómo dejas entrar en tu iglesia, pero bueno. Eso era alguna noticia. Fue hace años y años ya. No sé si habrá cambiado. Y ahora el vino este no tiene alcohol, pero bueno. Ya nada. Me consta que por una zona por aquí se la pegó un cura por eso mismo. Sí, o sea, ¿quieres que no? De... Poquillo... De poquito a poquito... Te emborrachas. Bueno, no, pero sí que algo te puede afectar. Pero bueno, vamos a hacer follisques. Estás vivo, plaza, estás muerto. ¿Me vas a contar alguna novedad o...? ¿Qué te apetece si te sugestiono para follisquear? Piensa en alguien con que quieras fortalecer tu vínculo. No será difícil. Perdona, ¿te llamabas? Sí, Haya. Perfecto. Cinco mil yenes. ¿Tú cuándo vas a dejar de cobrarme? Que te he pagado ya cien mil. Vale, vamos a ver. Tus sentimientos deben llegarlo a la otra persona. Deberías saberlo. Te los he enviado a ti. ¿Ha funcionado? Me siento estafado, pero bueno. Vamos a quedar. ¡Ay, mierda! El flan. Tenía que haber cogido el flan. Tengo a un toro. Pero bueno, me da perecería por el flan. Otro día voy. Bien, allá vamos. Los puntos que te subió, ¿para qué me han servido entonces? Si no piensas... Chihaya parece afligida. Le dejaré que me lea el futuro hasta que se dé por satisfecha. Eh, suficientemente satisfecha. Me vale. Bueno, nos vemos. ¿Cuántos puntos sube lo de leer la fortuna de la otra forma? Porque no deben ser muchos. Ya que tres puntos aquí... ¿Ha hecho que la siguiente vez sí vaya a subir? No lo sé. Han cancelado el programa especial del incidente de los ladrones fantasma. También salía Akechi. Lo bueno es que Akechi va a dejarse ahí en televisión. Que algo es algo. He oído que es para evitar confusiones o las elecciones. Deberían pasar de esas memeces. Dijeron esas cosas tan horribles para dejar malas ido. Pero a mí me dan ganas de apoyarlo más. Ah, todos locos. Cuanto más avires uno, más enemigos tiene. A ver si se libra de los rumores de una vez. Literalmente nada de lo que hagamos ni digamos podrá cambiar la opinión de la gente. Nada más que por cabezonería pura. Es increíble que sigan diciendo estas mierdas. Parece que les hayan lavado el cerebro o algo. Cuando pienso en cómo nos utilizó, joder, me entra un cabrío de cojones. Bueno, todo irá bien. Pronto lo soltará todo y la gente sabrá que llevamos razón. Tú espera y verás. Hasta entonces tendré que morderme la lengua. Raro sería. Sería la primera vez. Todavía no descarto que Akechi nos descubriera por culpa tuya de alguna forma. Oye, ¿no deberías decir a los demás lo del objetivo de mementos? Sí, debería, pero no hasta que pasen 13 días, gato. Ya sabes cómo funcionan las cosas y eso me va a fastidiar el enlace con Iguay. Y quiero su persona. Plan con Takakura. Ah, follisque. No me gustaría tener que ir a mementos fuera de programa, pero... Si... Haru de repente me pide ir a mementos... Y a lo mejor Chihaya me lo pide también. Tal vez debería. Me va a romper las estructuras. Pero bueno, es que si no, si tengo todos los enlaces de por la noche paralizados... ¿Qué hacemos? Por las noches. Vale. Yusuke o Fuka. Creo que Yusuke sube al 10, ¿verdad? O... O... O cómo están los enlaces. No quería entrar aquí. Las verduras. ¿Qué día eran? Tal vez debería ir a ver las verduras. Podemos jugar al billar por las noches ya, pero la gente por la mañana también van a subir todos. No nos quedan cosas por hacer. Qué curioso. Excepto quedar con el chiquillo de la torre. Pero vamos, antes muerto. Haru nivel 8. Yusuke nivel 9, así que Fuka. ¿Podemos ir a disfrutar del jazz? Eso sí que podemos. Podemos hacer... Podríamos ir a lo mejor al templo ese a subir el SP o a... O a hacer fracciones en la casa o yo quise... ¿Pescar? Oh, Dios mío. Mecánicas... Nuevas. El otro día nos pusieron el tutorial sin querer porque no habíamos ido nunca. Porque pasó absolutamente muchísimo. En este juego no merece la pena pescar para nada. No es una misión, así que no lo pienso hacer. Salvo que literalmente no haya más opción. Vamos al tejado. Uh, ¿estaban ya los tomates? No me acordaba que era hoy. De hecho, se supone que es el día 9 la lotería, ¿no? Ya no deberías sufrir desconexiones mentales, ¿no? Cambiando de tema, ¿qué te trae por la azotea anime R? Vengo a notificarte que por desgracia no vas a poder ser la número 6. Tendrás que conformarte con la número 7, me parece. Pero lo primero es lo primero. Las verduras. Ah, ya vamos, que han crecido bastante. Tiene muy buena pinta, hay que tener cuidado y respeto, ¿vale? Tomate solar. Dos solamente. ¿Dónde has guardado el resto? Vamos a plantar otra cosa. Y por otra cosa quiero decir zanahorias. Todo lo que recupera SP, ya sabes cómo funciona esto. Las plantas crecen mejor si hablas con ellas. Crecer mucho, ¿vale? Fantástico. Tú cuida bien de ellas y yo cuido bien de ti. O algo parecido. Día 8. Uh, van a estar dentro de poquito. Tarda un poco. Supongo que por su enlace social crecen más rápido. Espero que tengas ganas. Tengo ganas, sí. Así que vamos al lío, Cordera. He venido a Foyiske también contigo. Ay, gracias. No, gracias a ti. He concertado un encuentro con Takakura. Ya, pero es que... Es un trío diabólico. Prefiero que a lo mejor no tenemos otra opción. Si no es mucha molestia, me gustaría que vinieras. ¿Hoy tienes tiempo? Eh... Eh... Sí, tengo a Kali, pero bueno. Nadie cree que sigas vivo ya. Yo por si acaso voy a hacer que me vea más gente. Porque hemos quedado con Takakura. Vamos a darle esquinazo. ¿Qué te parece? ¿No? Gracias, sé que seré capaz de expresarme si estás contigo conmigo. ¡Ay, mierda! No he estado mirando la televisión que decía que tenía que mirar la televisión. A partir de hoy tenemos que mirar la televisión todos los días, porque en diciembre siempre hay referencias. Bueno, voy a llamar a Takakura. Y el otro día lo dije, pero sabía que se me olvidaba algo. ¡Ah, con Takakura! Pensaba que decías con tu prometido. ¿Qué ha pasado con el prometido? ¿Le has pegado ya la patada en los cojones? ¿Quiere que lo pruebe? Sí. Está hecho con el mejor... Con las mejores cagadas de un gato mágico que tenemos... En casa. Por favor, solo un sorbo. No se ha hecho con grãos especialmente caros y tampoco lo ha preparado un profesional. Pero el gato es mágico. ¡Mmm, este sabor! Interesante. Bueno, ¿de qué quería hablar conmigo? ¿Sobre la empresa? Le ruego que me disculpe por molestarlo cuando está tan ajetreado. No hay problema. Lo cierto es que tras la muerte de mi padre no podía confiar en nadie de Okumura Foods. Entiendo. Y eso lo incluye usted, señor Takakura. De cruel. Mis disculpas. Bueno, iré directo al grano. No te olvides de respirar. Si no te puedes ahogar... Debes confiar en ti misma. Estoy aquí para apoyarte, Haru. Tener el confidente de la persona... Tener una persona del confidente sube más rápido, sí. Te dan ligeros puntos extra, básicamente. Por eso tenemos unas... Personas extrañísimas ahora mismo guardadas. Eh... Follisque. Estoy aquí para apoyarte. A lo mejor, énfasis en lo que viene después de la... Es cierto, todo irá bien. ¿Qué opinas del café, señor Takakura? Ahora, con público es un poco raro, pero bueno... He cultivado los granos en mi jardín, incluso los he preparado yo. Y mi gato se los comió y los defecó después. ¿Cómo? Honestamente no creo que sea especialmente bueno. Pero lo he hecho de corazón. Y por eso le pedí que viniera hoy aquí, señor Takakura. No digo que debamos poner tanto empeño en la cadena de cafeterías de Okumura Foods. Y tampoco que debamos parar el plan. Pero no permitiré que la empresa sirva comida de mala calidad a sus clientes. Es similar al café que hacía su abuelo, ¿sabe? ¿Qué? Siempre iba a su cafetería y esa fue la razón por la que entré en la empresa. Me puse firmemente a su cierre, pero por aquel entonces no tenía poder de decisión. Mi intención es nombrar la nueva cadena como aquella cafetería para compensar aquello. Haré un negocio que le guste tanto a los empleados como a clientes, justo como aquel. Y toda esa charla que le toca la fibra sensible a Haru, ¿no se la has comentado nunca antes? Lo de trabajé con tu abuelo y me gustaba la cafetería del abuelo, por eso voy a proponer lo de las cafeterías. Un lugar en el que la gente disfruta de los pequeños placeres de la vida. ¿De verdad? Tiene todo el derecho a desconfiar de nosotros, Haru. Al fin y al cabo todo... Habría sido muy diferente si alguien le hubiese plantado cara a su padre. Dicho esto, siento la pasión que ha puesto en este café. ¿Se parece usted muchísimo a su abuelo? Deberías haberme dejado que lo prepare yo, que sé hacer cafés maestros ya que estoy, pero bueno. Siento haber sido tan maleducada. Yo también le pido disculpas por animarle a renunciar a sus acciones. Pensaba que sería una carga para usted, pero estaba equivocado. ¿Por qué no viene a la próxima reunión de la empresa, Haru? Digo, Fuka. ¿Yo? Los rumores sobre mi satisfacción por la muerte de su padre fueron problemáticos, ciertamente. Comprendo que haya quienes no compartan la visión que tengo de la empresa. Pero he luchado lo indecible contra los directores para llevar a Okumura Fuzz por el buen camino. Mi intención es que esto quede lo más claro posible. Igual que ha hecho usted con el café. Me ayudará a conseguirlo, quiero reconstruir la empresa desde los cimientos. Bueno... Seguro que lo harás genial. Todo irá bien. Da lo mejor de ti, Haru. A lo mejor, como ya digo, está soltándote una charla que va literalmente a por tu fibra sensible para que bajes la guardia. Pero por lo demás, todo bien. Que el mundo empresarial es muy... Tirada de huello. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, no, espérate. A lo mejor han dicho más el 3. Da lo mejor de ti, Fuka. Eh, puntos. Vale. Irá encantada. Excelente. Su abuelo estaría orgulloso y su padre también. Ah, y el café estaba espectacular. Muchas gracias. Ah, y parece que cae en otro malentendido. Me dio la impresión de que estaba ilusionada por su compromiso con Sugimura. ¿En qué momento te pareció... Fuka? Que hemos dicho de dejarle a la gente claro tus intenciones. Una patada en los cojones hubiera despejado toda duda desde el principio. Por eso insistía tanto en conocer la boda, en concertar la boda, porque quería brindarle todo el apoyo posible. Pero parece que prefiere al joven que está ahora a su lado. ¿Qué? Esto... Sea honesta, Haru. ¿Qué opina de Sugimura? Pues hombre, se dedica a patear gatos por la calle. Tampoco es muy... Creo que es un hombre inteligente, pero no me interesa. Y mucho menos quiero ser su esposa. Prefiero seguir mi propio camino. Uno en el que es... Solo yo pueda controlar mis actos. Ni mi padre, ni tampoco Sugimura. Sí, puedes controlar tus actos, pero definitivamente no estamos sugestionándote nada de nada para follisquear contigo. Es todo decisión tuya. Entiendo qué rápido ha crecido, Haru. No me di cuenta que se había convertido en una chica tan fuerte, amable y madura. Perdone por no haberlo visto antes. ¿No te ayudó el hecho de que superó lo de la muerte de su padre a los dos días? Pero ¿qué hay del contrato que Sugimura firmó con mi padre? Dijo que las indemnizaciones serían inmensas si me negaba a casarme. No había oído nada de semejante contrato. ¿Ha visto el documento? Eso es verdad. ¿Has visto el documento? Pues ahora que lo dice, no, no lo he visto. Ah, y te has fiado de la palabra del otro, que es parte interesada. Buen trabajo. Y ni su padre ni los abogados me lo comentaron. Parece que mentía y que puede que ciertas personas dentro de la empresa lo ayudaran. Mis opositores lo traían a las reuniones con la esperanza de que acabara siendo presidente. Y teniendo en cuenta los orígenes humildes de la empresa, no necesitamos un político. Yo me encargo de la cancelación de la boda. Puede que lleve tiempo, pero le garantizo que se hará. Mira, eso siempre es un detalle. Gracias. Ahora ya sabes que follisque, follisque, follisque. Takakura ha disfrutado del resto del café antes de irse a casa. Ha sido un éxito rotundo. Puedo decirle a Takakura como me siento. Y lo comprendió. No solo sobre la empresa, sino también con respecto a Sugimura. Estaba muy asustada, pero ahora que ya pasó, creo que en realidad ha sido muy fácil. He llegado tan lejos porque estabas a mi lado. Y no lo hemos hecho todavía en un sillón de cuero, así que es una experiencia nueva para todos. Muchas gracias, AnimeR. De nada. Lo has hecho estupendamente. ¿Me vas a dar algo a cambio? ¿Follisque? ¿Qué? Aunque un par de milloncetes tampoco les iba a decir yo que no. Piensa, algo se te ocurrirá. Me lo pensaré. En fin, he empezado a confiar de nuevo en la gente gracias a ti. Así que quiero devolverte el favor. Es lo que yo te he dicho. Ok. Confía en mí cuando necesites ayuda, que tendrás todo mi apoyo. Es lo mismo digo, pero no exactamente con esas palabras. Tendrás todo mi algo también. Siento un fuerte vínculo de confianza que emana con Haru. Bueno, solamente una vez. Y ya nunca más. Pero por lo demás, posibilidad de proteger a Jokers de un ataque de tal. Eso es bueno, morir por ti. Es número 7. Bueno, estamos en ello. Protección, sí. Tendremos que usar protección. No queremos problemas. Claro, que por lo menos van a ser en buena familia. Y ahora que lo recuerdo. Takakura dijo algo un tanto extraño, ¿no? Eso de que te prefería a ti. Los niveles 9 siempre ha sido protección. No puede ser casualidad. Eso de que te prefería a ti. ¡Ay madre! ¿Por qué lo diría? Debería tener cuidado con lo que digo. Ya tengo una relación con otra chica. Literalmente ayer tuvimos una nueva relación con otra chica. ¿Por qué crees? Nos ha visto como buenos amigos. ¿Tú también follís que Haru? Efectivamente. ¿Qué? Esto yo... Tenemos a Mara. No pueden resistirse. ¿Lo dices en serio? Ya veo. Así que no era solo yo. Al principio pensé que acudí a ti por lo de los ladrones fantasma. Pero creo que era para pasar tiempo contigo. Si tú lo dices... Vaya, supongo que ya se me... Va dando mejor expresar lo que siento. Por alguna razón siento mariposas en el estómago con solo mirarte. Ahora tengo una relación con Fuka. No hay vuelta atrás. Será mejor que vayamos a un lugar más privado. ¿Alguna de las sirvientas todavía anda por aquí tiene sirvientas? Y yo quería hacerlo en el sillón este, jo. Eh, pero no podemos ir a mi habitación a saber qué dirían. Anime R. Estoy tan emocionada que no podría ni tomar café. ¿Y dónde entonces? Haru y yo hemos pasado un rato a solas. ¿Pero dónde? ¿Curiosidad? En el jardín, en el balcón, en el cuarto de baño. ¿Quién sabe? ¿No sería más raro que nos vieran entrando al cuarto de baño los dos que no... ¿En tu habitación? Ah, ya estoy conectada. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Quería oír tu voz. ¿No has llamado tú? Te echo de menos. En el cuarto de las sirvientas. El último sitio que se esperarían, ¿sí? Te echo de menos. Yo también. Hasta que nos volvamos a ver una vez más y nunca más. Estoy preparando café, pero preferiría estar contigo. Uf, soy yo la que te llamó y aún así estoy súper nerviosa. No he podido controlarme y he soltado todo lo que se me pasaba por la cabeza. Espero verte pronto. Quería... Quisiera disfrutar sin prisas. Vale, adiós. De eso de sin prisas nada. Tenemos que seguir un calendario estricto para completar todos los follisques. Digo, enlaces sociales. Digo, follisques. Así que no hay tiempo que perder. ¿Dónde están mis pasatiempos? Ha hecho bien en confesar. En el juicio deberían tener en cuenta sus circunstancias atenuantes. ¿Pero por qué he decidido contármelo tan de repente? Porque quería comer katsudón. Ah, es una mujer. ¿Qué importa? Fuma. ¿Por real? ¿Por eso? Oye, te dieron katsudón cuando estuviste en la cárcel. ¿Qué coño es el katsudón? No, me dieron drogas. Pero estuvo bien también. Hay que ver la tele. Ahora empiezan a poner cosas nuevas y distintas. Y referencias en breves. Ah, planta. Vale. Guau. ¿Qué hacemos? La reportera. ¿Tengo persona suya siquiera? Y todavía tengo miedo a que el enlazo aparezca de repente como le suele gustar hacer. Y Fumi no sube de nivel. ¿Qué hacemos? Tendría que ir a la pitonisa, pero la pitonisa no siempre es de fiar. Me gustaría hacer todos los enlaces posibles. Pero, ¿hasta qué medida va a ser eso posible? He ahí la cuestión, ya que al principio del juego en algunas ocasiones no llevábamos las personas necesarias para hacer las cosas que teníamos que hacer. O sea que... Y lo de la pitonisa lo he empezado a usar ahora. Lo que sí que tenemos que hacer es darle drogas a la persona. Así que vamos para acá de todas formas. Preferimos intentar ir subiendo de nivel a la reportera por si acaso. O vamos a... Directamente a ver si podemos subir al nivel 10 de la otra. De la GDC espacial. Foto. En reportera. Voy mientras a hacer las drogas. O las chiquillas. Las chiquillas... No. Podríamos intentar... Podemos hacer una cosa. Podríamos guardar... Probar a ver si funciona... Lo de que la reportera suba de nivel directamente gracias a... A la pitonisa. Y si vemos que no... ¿Intentar lo otro? Sería lo más eficiente. Magia y... Digamos... Resistencia. Tírale. Y Fumi... A ver, la parte buena de la GDC espacial es que va a subir eventualmente a nivel 10. Cuando no haya más opciones va a subir. Porque tendremos que quedar con ella un máximo de dos veces. O sea que... La de la GDC espacial es prácticamente garantizado que vaya a subir. Así que creo que no debemos tener mucho problema por las noches. No hay mucha competencia. Entonces voy a intentar... He guardado, ¿no? Acabo de guardar. Vamos a ver si pudiéramos con la reportera. Por favor, quiero usar chetos, pero esta vez de verdad, ¿eh? No me estafes. Oya. 5.000 yenes. Perfecto. Vamos a probar. Esto, lo de la reportera va a estar muy por los pelos si lo conseguimos hacer, pero podemos intentarlo. Por las noches, como ya digo, están un poco más vacías. Tus sentimientos deben haberle llegado a la otra persona. Ya veremos si es verdad, porque la última vez... No funcionó. Reportera, arcana del diablo. ¿Tengo persona del diablo? Creo que saqué a todas las personas posibles. Sí. Por si acaso. Saqué a todas las personas de todas las arcanas que faltaban por si las moscas. Excepto la fe. Pero tengo un hueco reservado por si hace falta sacar a la fe. Vale, pues... Vamos a probar una cosa. No se ha visto. La R va a ser de reintento. Una y otra vez, hasta que alguien quiera follisque. Quiero conocer el futuro, pero en esta ocasión... De... Eh... ¿Cómo se llame? Y Fumi. Si cuela, pues lo dejamos hecho. Y luego tendremos que pelearnos entre la reportera Ichihaya, que espero que estén en días alternativos. Ah, y el de la tienda de armas. O sea, que aún tenemos tres enlaces social por la noche. Aún puede ser que podamos hacer algo. Entonces voy a volver al plan original. Vamos a hacer primero... Vamos a intentar subir ese nivel... Vamos... Aunque no funcione. Supuestamente estos puntos extra se acumularán... No estoy seguro. No, chiquillas. No. No, porque eventualmente... Tenemos que subir a alguien. Dios... Sistema. Voy a intentar... Reportera de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Aunque la lectura del dinero es una lectura del dinero... Hace tiempo que no venimos a ver a la reportera, pero una vez al año no hace daño. Aquí vamos. Los sentimientos deben haberle llegado a otra persona. Sé que es mentira. Sé que mientes... Como una bellaca. Pero, eh, ¿a qué le vamos a hacer? Mien todo lo que sea para no ir a pescar. Así que... Cosas que hacer por la noche. Empecemos la reportera de nuevo. Ah, mierda. El flan. Se me olvidó el flan. Vienes mucho por aquí. Es mentira. No me habéis visto en meses. El otro día me hablaste por el móvil y te ignoré. Pero no... No es que me importe. Pero no te metas en líos. Vamos a meternos en líos. ¿Habrá muerto de verdad el líder de los adanes fantasma? La policía no ha comentado nada. El detective ese tal Akechi me cae fatal. Se lo tiene muy creído. ¿Veis cómo teníamos que haber quedado antes con la reportera? ¿Sabe lo que se hace? Ah, no puedo conseguir noticias por culpa de mi jefe. Sospecha que salgo con un joven. Eso es lo que le dijimos el otro día. Oye, ¿y si vamos a una cita de verdad? ¿Vamos a alguna playa o algo así? ¿Es una opción que tenemos? Era broma. ¿Me has tenido información de los adanes fantasma, no? Creo que no. Pero tengo una cabra. A lo mejor te sirve. Nadie cree que sigas vivo callagato. Quizá debería proponerle ir al parque Seaside. ¿Eh? ¿Quieres un flan? No está mal. Un poco lejos, pero podemos llegar si salimos ya. Venga, comienza la operación, amantes secretos. Tiene que ser secretos porque me gusta anunciarlo. Y aún así guardarlo en secreto a mis otras seis o siete, en este caso. Sí, mejor que sea secretos. Pero qué bonito es el océano. Mira, hay un barquito ahí y una fábrica allí. ¿No es maravilloso, polleces? Esta cita está siendo la bomba. ¿Estás bien? Desde luego, actúas de pena. Claro que tampoco sería la primera que actúa mal con la que... Has venido aquí porque sabes que eventualmente en todas las películas de Spiderman tiene que haber una escena en un puente, ¿no? En la que el puente se destruye. A mí no me engañas. Y quieres sacar fotos de Spiderman. Actúas de pena. Ya lo sé, joder. Tú sígueme la corriente. Aunque no creo que el jefe venga hasta aquí solo para espiarme. Como ya le dije que era mi novio, usaré esta cita como prueba. Así que actúa de una vez como un novio. Pero no te olvides seguir dándome información. No será que esta escena, como hemos venido a un sitio especial, sea realmente parte del enlace, pero un poco de mentira. Ya que todo este diálogo tiene que ver con el último enlace que hicimos con ella. Dios. Dios santo, ¿qué ha sido de mí? Dando un paseo por el mar con uno de mis informantes. ¿Seguro que mi madre lloraría si volviera a casa? Siento que el vínculo se fortalecerá pronto. ¿Esto era obligatorio, posiblemente? Bueno, suficiente por hoy. Gracias. Hay algunos enlaces que te obligan a hacer un evento y quedar con ellos antes de subir. Tiene toda la pinta de que este sea el caso. Putas elecciones. Fantástico. La campaña se está poniendo muy interesante. ¿Dejarán que las elecciones sigan adelante? Tienen que hacerlo, no podemos estar sin primer ministro. ¿De verdad que no? O sea... Nosotros estuvimos sin gobierno una temporada y no pasó nada. De hecho, creo que iba mejor las cosas. Más allá si Sido me gusta y tampoco es que haya más opciones. Pues sí, supongo que yo también votaré a Sido. Estuvimos como ocho meses con la totería, sí. Y no pasó nada. De hecho, mejor. ¿Crees que Sido llegará a ser primer ministro a este paso? Entre Akechi y él hemos visto coronarse a varios héroes este año. Correcto. El punto de inflexión de cualquier época es el nacimiento de un héroe. Abordan los miedos y preocupaciones de todo el mundo y llevan a cabo una revolución con destreza. El señor Sido es así, ¿no? ¿Hitler no era un héroe para el pueblo alemán en su época cuando surgió? ¿Un héroe? ¿Él? Venga, no me hagas reír. Esto se está poniendo feísimo. Hay que abrirle los ojos a la gente. Y Trump imagino que sea un héroe para... Alguien. Oye, espero que no te hayas olvidado de la persona que dejaste aquí. Vine ayer a darle drogas. ¿Me vais a hacer sacarla para que la vuelva a meter? Escucha con atención, tienes que venir hoy. Y esto, no, que no se nos olvide de verdad. Si no, perderás a esa persona, que es Caguya Pícaro y la tengo cariño. No sé por qué he hablado contigo, gato. Vamos a verla por la persona lo primero y luego miramos. Pero nuestras opciones son FUCA o FUCA o FUCA o FUCA. Perfecto, buen trabajo. Eso es todo. Sal a terciopelo, por favor. Cada vez hay menos opciones, se nota bastante. La cosa es cuando te hay que quedar con el chiquillo, aj. Bla, 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 bla. Sacar persona. ¿Quieres retirarlo? Me están obligando. Se acabó el tiempo. Anular fuego. Anular fuego es mejor que resistir fuego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahora, meter persona. Buen trabajo. Y seguir quemando el almizque, por supuesto. ¡Hala! Ahí lo llevas. Cuando le he dicho que no, es no usar otro objeto, ¿verdad? Vale, vale, vale. ¡Magnífico! Eh, fuera de aquí. Y ahora... Se... Hay algo más que tuviera que hacer. Hoy es día 6. Voy a mirar la lotería por si las moscas... Por cierto, no hay decoración navideña todavía. Raro, me parece. Esperaban decoración navideña ya. Una lástima que no. Ya que había decoración de Halloween el otro día. Lotería. ¿Qué día tocaba? Que lo he olvidado. Día 9. ¿El día 9 no es también el que tenemos que ir a por las verduras? No, creo que es el 8. Eh, cojamos un rasca y pierde, ya que estamos aquí. Vamos a tocarle a las cosas de tocar. ¿Qué tenemos aquí? Nada. ¿Qué tenemos aquí? Nada tampoco. Y por aquí, ¡magnífico! Verduras 8, lotería 9. Maravilloso. Pues, Fuka, pero... De verdad, que no hay nada más que hacer. ¿Por qué pienso que hace falta hacer algo más? ¡Ah! Vamos a ver si hay nuevo máquina de gancho. No, sigue la cabra. Hasta luego, chiquillo. Voy a no quedar nunca contigo. Hay follísques que me reclaman. Uh, comprar planes. Mañana. Seguro que no se me olvida. Como haya que subir al chiquillo eventualmente, me parece a mi gueno. Hola, verduras. Digo follísque, digo Fuka. Ya no debería sufrir desconexiones mentales, lo que tú digas. Pero vamos a lo que tú ya sabes. Encima de las plantas, que así crecen mejor y más fuertes. ¡Ay, gracias! El otro día me pasé por la empresa. Tengo muchas cosas que contarte. Se nota que el enlace de Fuka, como es la última que viene al equipo súper tarde, se puede hacer súper rápido. Ni siquiera hay que ir a mementos, lo cual... Eh, pierde un poco por eso, pero bueno. Bien, no sé. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Tienes tiempo para charlar hoy? Sin contar con la del lazo, claro. Que la del lazo... Seguimos sospechando súper seguro que va a tener 10 niveles eventualmente. Vamos para allá. Gracias. ¿Podemos hablar en tu casa? Oh, no me refería a eso. Sí que te referías a eso. Tenemos pruebas. Yo solo quería tomar café del jefe. ¿Te parece bien que vayamos allí? Eh, no sé por qué una cosa quita la otra. Nivel 10, así que vos... Sí, otra más, Sojiro. No puedes juzgarme, tú haces lo mismo. ¿Quieres una Refreshing Cup of Café con Leche? Eh... ¿Fuca es lo que quieres decir? Solo tenemos el café, pero la leche podemos... Relaxing. Era Relaxing Cup of Café con Leche implada mayor. Nos hemos traído el café. Como ya digo, yo puedo poner la leche. Eh... Sí, perdón, continúa. No solo sobre la nueva cadena, sino sobre el futuro de la compañía. Y incluso sobre el padre. Creo que mi presencia ha angustiado a algunas personas al principio. Pero en el final, todos escuchan a mis pensamientos. ¿Y ya todo bien? Me alegra oír eso. Lo has hecho genial, Fuca. Pero estaba pensando en la Relaxing Cup of Café con Leche. Me alegra oír eso. Ahora... Tu sofá era mejor que este sofá. Me alegra oír eso en mi propia casa. Y después de su aceptación sincera de la crítica pública, me sentía que era bien confiarlos. En cuanto a mis objetivos futuros, me interesaba en abrir un pequeño café privado. Todo será a casa. Desde el café a la salada. Quiero establecer mis propias normas. Será un barco que la gente ama. Como los padres. Y como este lugar. ¿Qué piensas? Espero que esté más limpio que este sitio. Seguro que lo consigues. No va a ser fácil. Todo se reduce al sabor. ¿Quieres probar? Si es como este sitio, ¿te refieres a un picadero? Porque vamos... Todo se reduce al sabor. Sí, la práctica... Lo importante es que no muerdas. Necesito estudiar y mejorar mi conocimiento antes. Después de todo, ahora mismo es solo un hobby. Quizás debería aprender aquí a Leblon en la meantime. Si me das más tiempo y no me pide Sojiro de vez en cuando ayudarle. Como quieras. No creo. Es bastante duro, la verdad. Lo único que hacemos es lavar los platos y alguna vez hemos hecho el café. No sé si se fue el café. Yo creo que este sueño de mí no será un error fácil. Pero de alguna manera logré manejar mi sueño de ser una heróina de justicia. Si actúe con la razón y crezco en mis actividades, sé que seré capaz de lograr cualquier cosa. Yo también me alegro. No reprimas tus sentimientos. ¿Solo mi compañera? Se viene cambio de prometido. Ya va a salir de las brasas para caer en la sartén. O sea que... Me parece a mí que tampoco va a llegar muy lejos esto. ¿Solo mi compañera? ¿Y estarías equivocada? Siento un fuerte vínculo con Haru. O Fuka. Pero sí, persona alterada. Por lo menos ya no dicen que es un pacto irrompible. Y honestamente no me acuerdo cómo era tu persona de nivel 10. Segundo despertar. Más personas más mejores. Vamos para allá. Ya puedes fusionar a la ramera babilónica. Magnífico. Fuka no pensaba que fueras de esas. Aunque a ver tu persona. Interesante. No me acordaba de esta forma. Por cierto. No es muy sospechoso. Que la forma de la persona de... Evolucionada de Fuka. Se parezca mucho en la forma. En la silueta. A la persona de... Fuka. Con la parte de abajo así circular. No sé. Eh... Hasta arte. Vale. Se parece bastante la silueta por lo menos. Fantástico. Más follisque. Hemos pasado un rato a solas y esta vez sin protección. Porque el nivel 9 es el de la protección. Se está haciendo tarde. Deberíamos llevarla a la estación. Y ha aprendido evadir Nucelar. Mierda. Tienes demasiadas cosas buenas en tu persona. No quiero quitar subidón ni de coña. Podríamos quitar uno de los potenciadores a distancia. Pero es que como se puede acumular. Esto es un 75% más de daño. Con disparos. Y esto es un disparo severo. Con alto crítico. Podríamos quitar el psicoquinético. Pero entonces se queda un poco cojo. También podemos quitar Makaracarn. Al fin y al cabo. Evadir no es tan bueno. Si es bueno. Porque es su punto débil. Podemos quitar el 25%. O podemos quitar Makaracarn. Porque yo en el futuro me puedo encargar de los escudos. Que haga falta para el equipo. Porque esto es escudo mágico a un aliado. Y yo voy a poder dar evasión a todo el equipo en breves. Porque quiero hacer una persona específica de apoyo. Que dé buffos a todos los aliados. Y todo el rollo. Así que creo que voy a quitar Makaracarn. Tampoco lo suelo usar mucho. Pero bueno. Aparte Makaracarn no funciona contra el Mighty. Que es a lo mejor lo que mejor te gustaría poder esquivar. No puede evitar Todopoderoso. No puede evitar Mejidolaón. Que ciertas personas veas el Reaper. La muerte. Justo me gustaría a lo mejor esquivar. Pero bueno. Fuera. Buena ventaja. Me gusta todo lo que tiene ahora mismo. Cajo que ya no pueden aprender más habilidades. La contienda electoral va por la mitad. Los sondeos de los distritos no han cambiado nada. ¿Significa que Sido va a ganar seguro? Efectivamente. ¿Cambiarán las votaciones si despertamos el corazón de Sido? Ojalá despertara un poquito más antes de las elecciones. Porque como ya digo la gente ya está. La gente que haya votado por correo por cierto ha votado ya. Nadie lo va a votar en cuanto se sepa que es un delincuente. Suponiendo que se enteren antes de votar. Eso es lo importante. Preferiríamos que anuncie sus delitos antes de las elecciones. Pero si no logramos despertar su corazón las elecciones irán según lo esperado. Hay que tener lazo. Digo fe. Los resultados no importan. En este caso sí importan un poco. Hay que tener fe. Sí, seguro que pasa antes. Lo único que podemos hacer es despertar su corazón. Deberíamos poder detener esto si lo logramos. ¿Dónde están mis pasatiempos? Plata 9-1. Estabas temblando mientras movías la pieza. Oh, ¿en serio? No tenía más opción que rendirme. He llegado a este punto. Ninguno de mis rivales ha temblado jamás mientras jugaba conmigo. Así que ahora tengo cierta envidia. Estupendo ajedrez espacial. Hablando de ajedrez espacial. No está mucho. Referencias. No hay referencias. Hay ajedrez espacial. Vosotros, fuera de aquí. No sería por la mañana. ¿La televisión cambia por la mañana y por la tarde? O por la noche. A lo mejor me he perdido una referencia. Podemos hacer la ganzúa. Eso es verdad. Pero es que se me ha olvidado ver toda la gente que está disponible para quedar. Están ambas. Y ambas suben. La reportera y la pitonisa. En principio estamos subiendo la pitonisa con prioridad para asegurar que alguna... Que algún enlace social más podemos hacer. Así que... Primero pitonisa. La pitonisa tiene nivel 6 o 7. Así que... Primero pitonisa. Y la otra está a nivel 4 o nivel 5. Así que... La otra es mucho más complicado que ocurra. Y mejor asegurar que no quedarnos luego descolgados. Eh... Hablando de drogas... A lo mejor puedo... Reponerlas. Nadie estaba hablando de drogas. Pero las drogas siempre están en la mente. Vale. Mañana es entonces. Fantástico. Continuamos. Pitonisa. Quiero que me leas... Cosas. ¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez? Para nada. Sí. Que te pagué 5.000 yenes y no subió el enlace con nadie. Desgracia. Aquel hombre, el presidente Fukurai, ha venido a verme. Ah, eso también. Sí. ¿Quieres que vaya a Mementos? ¿Podrías quedarte a charlar un rato? Siento que tengo un toro. Y el toro le gusta a todo el mundo. Vamos. Vale, vayamos a otro sitio. La ganzúa en algún momento la haré posiblemente. Y si no, tampoco se pierde nada. Es que es un día que no podemos permitirnos ahora mismo. He estado pensando mucho sobre nuestro último encuentro y no fui del todo sincera conmigo. ¿En qué sentido? ¿No fuiste sincera conmigo cuando dijiste que la piedra de sal estúpida iba a... No sé qué iba a hacer. Curarme la vista o algo. Eh... Y no funcionaba. Así que eso. Devuélveme el dinero. Pero estoy decidido a contártelo sobre todo... A contártelo todo sobre Fuku... ¿Kari? Fukari. Fukari. ¿Por qué pensaba que se llamaba Fukurai? Te lo diré por qué... Te diré y te diré el motivo... ¿Por qué motivo? Me marché de mi pueblo. Ya que te conté que era un pequeño pueblito tradicional perdido en las montañas, ¿verdad? De pequeña predije un terremoto espantoso. Los lugareños me veneraban cual mensajera de Dios. Pero cuando empecé a predecir más desastres empezaron a culparme. Me llamaban monstruo, maldita. Me encerré en mí misma. La gente hasta venía a tirarme piedras a la ventana. No había nada que hacer en el pueblo, eh. Durante un tiempo nada cambió, pero un día un mafioso cabreado me quemó la casa. Guay. Por eso decidí mudarme a Tokio. Cuando terminé el instituto quería cambiar mi destino. Estaba sola y necesitaba dinero, así que acepté el primer trabajo que encontré en un club nocturno. Ah, o sea que sí que trabajabas en el club. Me vi rodeada de gente peligrosa, pero Fukurai... Se me acercó. La vez cambié el nombre. ¿Es Fukurai o es Fukari? ¿Me estás mintiendo todavía? Él también es vidente, o sea, estafador. Con solo mirarme supo que era una fugitiva y vine huyendo. En cuanto... Cuando le conté por qué me fui del pueblo me invitó a unirme a la APD. Entonces fue cuando me puso el nombre de oráculo del alivio. Me dijo que poseía un divino... Poder. Con el que salvaría al prójimo de la desgracia. Que podía ser mucho más que el monstruo que los demás ven. Me derrumbé cuando soltó eso, jeje. Porque... Se dedica a manipular a la gente. Es su profesión. Siempre he sabido que las piedras sagradas no tienen poderes. Y entonces ¿por qué me las vendes? Y por cien mil tienes, además. Pero pensaba que podría salvar a la gente a pesar de ser un monstruo. O quizá por eso soy un monstruo, no sé. Tú devuélveme el dinero y ya luego lo hablamos. La verdad es que he estado vendiéndolas para ganar dinero. Soy muy mala persona. Sí que lo eres. No te equivocas. No deberías haberlos engañado. No creo. Ahora estafando. Estabas estafando un poco. A nosotros nos va más lo de extorsionar. Es mejor. Tiene más sílabas. Así que automáticamente es mejor. No deberías haber engañado. Llevas razón. Seguramente la otra te dé más puntos. Pero no pienso decírsela. Aunque de todas formas la gente ha votado dos. Aunque la verdad es que me alegro de haber... De haberte lo contado. Necesitaba decírselo a alguien. Ahora veo lo equivocada que estaba. No seguiré pasando por alto las injusticias. O los pantalones largos. Voy a revelar las actividades fraudulentas del presidente. A decirles la verdad a los demás. Y ahora lo que va a ocurrir es que va a venir el presidente. Te va a impedir que lo hagas. Y tendremos que ir a cambiarle el cerebro a Mementos. Muchas gracias por escucharme. Si hay algo de lo que quieres hablar estaré encantada de devolverte el favor, polleces. Pues de polleces estamos hablando precisamente. Siento que Chihaya está muy decidida. Y de dinero. Dame el dinero. Nivel 7. Lectura especial del Sino. Muestra un avance de todas las habilidades del confidente que elijas. Prefiero que me sorprendan. Es gastar tiempo para nada. No, gracias. Saber qué ventajas te va a dar la gente. Pero ya lo descubriremos cuando tengamos el enlace social y punto. ¡Ay, Dios, el flan! Lo he vuelto a olvidar. Si tener el futuro ves habilidades futuras de tus confidentes y luego aparecerán en el menú de confidentes. Nah, no me interesa. A lo mejor el chiquillo, porque es el único que no creo que completemos. Ahora que lo pienso, decir que las piedras sagradas son inofensivas no convencerá a nadie. La APD organiza unos seminarios para creyentes. Pero es un lavado de cerebro en toda regla. Por eso la gente cree que será desgraciada sin las piedras. ¿Has puesto en mayúscula las piedras? ¿Por eso la gente se cree que es sagrada si las tratáis como Dios? Dudo que vaya a salir bien, aunque sea el oráculo del alivio. ¿Quién es el presidente? Déjame que le dé un par de vueltas. Ya hablaremos. ¿Es Fukurai o cómo lo has llamado? Primero aclárate con el nombre, porque si no, no vamos a poderle cambiar el cerebro. Bueno, muchas gracias por hoy. O hacerle Kalima, por lo menos. Nos hace falta el nombre. Oye, Cés, escúchame, por favor. Ahora que lo pienso, apenas sabía nada sobre el presidente ni sobre la APD. Creo que primero indagaré un poco sobre la APD. Esto no es información nueva. Estoy harta de hacer la vista gorda. ¿Te ves con fuerzas? Ten cuidado. Oráculo está entrando en acción. Si esto es una referencia y algo, no estoy seguro a qué. Salvo... ¿Oráculo no es como se llama Futaba? Eso es cierto. No, no. Futaba es... Sí, es oracle, ¿no? ¿Puede ser que sea Darwin Duck? ¿Puede que sea Pato Darwin? Porque era hay que entrar en acción, en español. Pero estaría muy cogido por los pelos. Por lo de oráculo y no decía no sé quién está entrando en acción, pero... Ah, sí, esto. Parece entretenido. Bueno, en la organización no sirvo solo como escaparate. A menos que encuentre pruebas concluyentes, dudo que el resto de miembros entre en razón. De ahora en adelante me fiaré más de lo... Veo. De ahora en adelante me fiaré más de lo veo que las adivinanzas crípticas. No solamente a veces me cuesta asimilar lo que han dicho para decirlo, sino que a veces además está mal escrito. Entonces estamos juntando el hambre con las ganas de comer. Te avisaréis a averiguar algo. Prométeme que volverás. Ahora tengo que irme. Por cierto, ¿cuántos días quedan para eso de Taka y Sido cambia su ideología? Oye, no deberías decir lo de Mementos. Estamos trabajando en ello. Once días. ¡Holi, novio! Luego puede o puede que no. Empecemos a... ¡Uh! Fertilizante. Vas a usar ese si me preocupo por la planta más que por ti, gato. Pensaba que ya lo sabrías. A estas alturas. Futaba quiere quedar. Es evidente. Pero también quiere quedar... Nadie. Un momento. ¿Y qué día es? Siete. Todavía no hay que coger las verduras. Mañana. Lo que sí que hay que es dar drogas. Y ver la tele. Y Kasumi sigue estando ahí. Pero hasta que no desbloquees ese Max no pienso quedar contigo. Creo que Futaba. La cosa tira de Futaba. Aunque podríamos quedar con Dios. Ni siquiera está el chiquillo. Aunque ya que estoy... Voy a mirar a ver si está el... El gancho. No. El gancho sigue sin haber cambiado. No sé qué días cambiará. Sal a terciopelo. Y luego Fogis. Que lo primero es lo primero. Primero... Primero... Las personas. Primero las drogas. El sexo luego. Además, bajo la influencia seguro que es más divertido. Ah, y el flan. Podemos comprar el flan. Sí. No podemos irnos por ahí sin flanes. ¿Había dura el almiz que este? Pues pensaba que duraban dos días. Bueno, pues nada. Ya volveré. Perdón. Sube para arriba. Gracias. Flanes. Necesitamos flanes. No podemos... Oh, no. Cuidado. Nos están vigilando. Estamos de incógnito. No puede vernos. No quedando con ella. Tenemos que haber entrado por la otra puerta. Rápido. Que alguien me venda un flan. Uh, pastel de ángel. Esto a lo mejor me lo pide el tío de los intercambios que iré a ver en algún momento. Quiero comprar más de un flan a la vez. Me haría bastante favor. Compremos otras trufas. Por si acaso no podemos dar flanes. Tener alguna alternativa. Y ahora sí. Follis qué. Todavía tenemos que leer el libro nuevo del billar. Mierda. Había olvidado el libro del billar. Una de estas noches que no haya nada que hacer. Pero no sé si va a haber ninguna. Que le den al billar. Ya hemos matado al que le gustaba el billar. ¿Qué importa el billar? Ya está todo, ¿no? Ahora solo tenemos que esperar. Como siempre. Oye, guapetón. Estás libre. Sigue siendo raro cuando lo dices tú. Ha sonado raro, ¿verdad? Sí. Bueno, eso. Termina la lista de promesas. ¿Tienes un rato? Gracias a la persona. No recuerdo cuál es la tuya. Podemos hacer cosas... Guay. Nadie cree que sigas vivo. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, gato. Así que calla. Tenemos que hablar de un montón de cosas. No sé yo si de verdad hablar es lo que pretendemos. ¿Quieres venir a mi cuarto? Uh, bueno. Si lo tienes recogido. A ver. Futaba... Sí, lo que sea. Futaba técnicamente es la número 6. Pero realmente es la número 7 en llegar al nivel 10. Entonces... Es confuso. Son... Ambas son 6 y medio. Fuka y Futaba... Está ahí, ahí. ¿De qué estás hablando? No te preocupes. ¿Colpa tuya? A ver. Si que la habitación sea pequeña y todo eso no pasa nada. La pregunta es... ¿Por qué tienes 4 monitores en la parte de al lado de tu cama que están siempre apagados? ¿Para qué sirven y por qué 4 monitores ahí pegados a la pared? No te preocupes. ¿Y por qué están detrás tuyo cuando estás en el ordenador? ¿No querrías que estuvieran delante? ¿No detrás? Pero bueno. A lo mejor es para hackear en sueños. Puede ser. Ya que se tira un mes durmiendo de seguido. La parte buena es que si tenemos que darle esquinazo a esta para ir con alguna de las otras... No pasa nada. Porque a lo mejor se tira un mes durmiendo. ¡Guay! Referencias... Mierda. Hablando de referencias. No hemos visto la tele. ¿Por qué se me olvida siempre ver la tele? Pero sí, referencias al Catherine. ¿Y no compraste 3 teras? ¿Eh? ¿Perdiste la oportunidad de comprar 3 teras de nuevo, Futaba? ¿En serio? Misión cumplida. Bien hecho, Futaba. Lo has hecho genial. No hay forma de decirle que no. Bien hecho, Foyis. Que digo Futaba. Lo sé. No me importa. Me gusta que estemos cerca. Aunque nunca más a partir de hoy. Pero sí. Pero nunca más a partir de hoy. Me gusta que estemos cerca. Extremadamente cerca. Y en horizontal. Eh... No. ¿Pasa algo? He dicho cerca. Acércate. No hemos venido a hablar. Hemos venido a otras cosas. Ya habrá tiempo para hablar. Ven, Pacacordera. Excepto mañana. A partir de mañana como si no nos conociéramos. Porque la limpiamos el otro día. Mi whole world está expandiendo. Cada día trae nuevas y diferentes descubrimientos. La dirección de Soji Rose Kaulik. La atmósfera de Yongen. Los varios tipos de cofíes. ¿Has descubierto el concepto del tiempo ahora o cómo va esto? Puerto, siéntate normal. Tómate tu tiempo. Tú puedes. Lo haremos juntos. Excepto a partir de abril. Que nos vamos. Al pueblo de nuevo. Que nunca se nos olvide. Lo haremos juntos. Pero no mucho tiempo. No puedes perder frente a ella. Eres hacker. Y sabes que los hackers en estas cosas. Es básicamente como usar magia. Tú también quieres trabajar. Tengo un trabajo para ti ahora mismo pensado. Pero no puedes perder. Pero aún así. Si es tu rival. Vamos a hacer. Vas a hacer lo mismo que hice yo con mi rival. Porque a lo mejor no sé yo si eso es parte del trato que hiciste con tu madre. Siempre cumplo mis promesas. Que sea algo barato. ¿Todavía lo recuerdas? O sea. Vamos a darte algo. Pero no cuesta dinero. Aunque. Si quieres un regalo de verdad. Tengo un flan. Hay muchas cosas que quería. Pero era todo lo que podía conseguir si trabajara muy difícil. Y después. Ya tengo algo que no hubiera sido capaz de conseguir. ¿No lo crees? No. Estás olvidando. Me daste algo muy importante. Y me daste mi vida. Es gracias a ti que aprendí que estoy bien. Y que aprendí que confiar a mi madre de nuevo. Sí. Pero en este momento a lo mejor no estamos pensando en darte eso precisamente. Estaba tan buena como morir. Pero me resurgiraste. Me gusta usar mi trabajo con los fieles de los fantasmas para volver la favor. No solo eso. Realizé. Si solo acto por mi propio. No puedo poner mi esfuerzo más en ello. Creo que me estás cortando el rollo. Pero cuando me recuerdo a mis amigos. Y a ti. Es como que me tapo en algún tipo de poder no conocido. Siento un fuerte vínculo con Futaba. Ahora mismo está Mara de caída. Y no puede ser. Malditas novias quieren que escuchemos sus sentimientos y esas cosas. Y no hemos venido a eso. Hemos venido a lo que hemos venido. Defensa definitiva. Posibilidad de un ataque. Ah. Posibilidad de que no maten a alguien. Guay. No morir está bien. Me gusta no morir. Y aparte el segundo despertar. Que se va a convertir en... No me acuerdo la verdad. Pero... Pero... Ah. Y podemos fusionar a uno improdunciable también. Magnífico. Ese creo que me sirve para hacer otra fusión también buena. Así que guay. Muchas de estas fusiones las iba necesitando también para los chetos. Y ahora tienes un círculo. Aunque es verdad tiene ojos y sonrisa. Me acabo de dar cuenta que se parece ligeramente al avatar que utiliza ella. No lo había asociado todavía. Se parece un poco al avatar ese que utiliza de la bomba esa con sonrisa. Ahora mi corazón ha subido de nivel, etc. Necronomicon. La persona de futura va a ser transformado en Prometeo. No, Necronomicon mola más. Pero vale. Por lo menos ya no es un ovni con tentáculos. O sea que es una mejora, supongo. La bola de discoteca siempre mola más. La fiebre de sábado noche que no... Los tentáculos alienígenas. Así que... Sí, lo que pasa es que nosotros... Cuento contigo. Cuánta presión en los pantalones. Habría que aliviarla o se nos va a cortar el riego. Cuánta presión. No, si no pensábamos no dártela. Ahora, a lo mejor estamos con un problema de espacio. ¿Dónde piensas porque... La cama esta es para Gremlins. No para nosotros. Quiero el derecho de... No tener que irte. De esa manera... No seré apartado si no quiero ser. Ya tienes ese derecho. Sí que has tardado en pedirlo. Yo también quiero ese derecho. ¿Perdón? Ah. Esto... Vaya... Por si acaso me reservo el derecho a... A cortar esto por lo sano. No sé. ¿Sabes? No me preocupo si mi propósito es el mismo que tuyo. No solo como un tío. Pero también en la vida. En realidad... Quiero que sea el mismo. Estás tan caliente. ¿Qué? ¿Estoy... ¿Criendo? Eso tampoco ayuda a... Entiendo. Pero esto es mi derecho. Hasta que lo diga. No me dejes de ir. Bueno, no es como si nunca hubiera dicho eso. Pero... Estás bien con ir a casa un poco tarde hoy. ¿Verdad? A lo mejor no es muy buena señal... Que mientras lo hagamos esté llorando, pero... Ah. Perdón. Esto no tenía voz. No sé qué. No sé cuántos anime R. No lo he visto. Buscador de tesoros. ¿Esto qué hace? ¿Adivinas un enemigo que lleva un objeto raro de antemano? Guay. Los voy a atropellar a todos lo más probable. O sea que... Me da igual que lo adivines. Aunque sigo pensando que si está llorando no es muy buena señal. ¡Uh! Crucigramas. Todavía hay clientes. Espérate. Vosotros. Fuera de aquí. Tenemos cosas importantes que hacer. No me importa lo que me digáis. ¿Vas a hacer crucigramas? Por supuesto. Siempre. Premio por ayudar a la policía. Paliza. No. Lástima. Pago en monedas y billetes. Estoy... En este caso yo ligeramente en medio. Pago en monedas y billetes. Efectivo. Debería ser, supongo. Y patrón monetario. ¿Cómo que patrón? Bueno, vamos a... Esto debería ser efectivo. No he contado los recuadros, pero supongo, ¿no? Efectivamente. ¿Y el patrón? Patrón monetario. Oro. Ah. Vale. Tiene sentido. ¿Y lo otro? Premio por ayudar a la policía. Recompensa. No. Las letras están para recompensa, ¿verdad? ¿Pero y por qué por ayudar a la policía particularmente? Mierda. ¡Guau! La estoy liando parda de nuevo. La R de recompensa No todavía, no hemos ayudado a la policía Nunca precisamente Volvamos Ya lo tengo, la respuesta es recompensa Pero no la R, la R ya la hemos dicho antes Pero he olvidado de que era Dinero que se otorga a quien cumple los requisitos Del recopilador de información Se entrega a quien ofrece una solución O información útil sobre un caso En caso de haber varios informantes La distribución del sistema especial de incentivos De investigación de Japón Se basa en el grado de ayuda de cada uno Ah, guay Vaya, ni siquiera Gato No te he pedido la opinión No te voy a mentir Muy bien, ahora tenemos que ir a la iglesia Posiblemente En esta segunda mitad de la campaña La competencia es feroz hasta en las zonas rurales Tenemos con nosotros al señor Taro Namatame Un candidato independiente recién llegado ¿Cómo que recién llegado? ¿Hace cuántos años ha llegado? Porque que sepamos Lleva un par de años mínimo Con cosas de política Empezó como secretario de un político Y se abre camino entre los más bajos De Inaba En Inaba Y... ¿No es un poco mayor para ser un novato? Me han entrado ganas de apoyarlo Nah, prefiero al corrupto Namatame tiene sus problemas También, o sea Tiene sus cosas Es un poco especial también Pero bueno No, es esto lo que quería mirar Quería mirar esto Por aquí no tenemos nada que hacer Por aquí menos Y Fumi es la única opción Y tendríamos que... Hacerlo de la pitonisa Pero esto no es una repetición del otro día O sea, no va a... A subir De todas formas Tampoco tenemos mucha más opción Vamos para allá Pero ahora sí que tenemos referencias Señores Muchas referencias Tenemos un flan Es verdad No puede resistirse Foto Tapáis la cara No queremos que se nos reconozca De todas formas Tú, pitonisa A ver si funciona alguna vez Tu historia esta Porque hasta ahora Regular Y Fumi 5.000 yenes total Aquí estamos gastando Por gastar Las drogas Ah Puedo hacerlo aún Esto no sirve para nada Lo sospechaba Pues nada Hasta luego Chiquillas Ojalá algún día Pudiera quedar con vosotras Pero es que no hay tiempo Funciona con EY Y no Porque EY Tenemos que hacer Mementos La gente de Mementos Es especial Ahora sí, ¿verdad? Todavía no ¿Serio? Joder, pues ya me contarás Es un inciso de dos días Llevamos tres Creo No, espera ¿Lo he cambiado ya? Ah, no A lo mejor lo cambié ayer Vale, entonces llevamos uno Vale, no Sí, puede ser Da igual Por si acaso vamos todos los días Si no nos equivocamos Ajedrez Hola Ajedrez espacial Ay, no me he fijado Si sube de nivel Pero voy a suponer que no Un Meiji no hace Movimientos comunes Sí, lo de hacerlo En el anfiteatro ese Fue poco común No hay principios establecidos Para ganar Siempre hay que ejecutar El mejor movimiento No, fue un mal movimiento No te voy a decir que no Sigue haciendo lo que creas Más adecuado Y lo que creo más adecuado Es follisque Así que Vamos a jugar Gracias a otra persona Podemos hacer Cositas Nadie cree que sigas vivo Calla gato Si la iglesia esta está más muerta que yo Aquí no viene nadie Quizá deberíamos proponerle A ir a montarlos en la noria de Odaiva Por eso No Sube Porque tenía su obligatorio Vámonos a cierto sitio A hacer cierta amarrachada Pues vamos ¿Qué? ¿Estás seguro? Es una noria tampoco Aunque como ya digo Ya está Ya está usada Lo siento Te estoy quitando tiempo de clase De clase No, no Vamos a clase Estoy muerto Luego te lo explico Es una risa Suena genial Me encantaría Eh Hoy es día 7 ¿Las verduras eran el día 7 o el 8? Cago en A lo mejor me las he perdido Al contemplar la ciudad de aquí arriba Todo parece totalmente diferente Es el día 8 Pero la lotería creo que era hoy Eh Nos perdemos un día de lotería Si cambias tu punto de vista Verás como cambia el juego El mundo es un tablero de Shogi Las piezas que lo ocupan Cambian constantemente Según lo que siente el jugador Los adultos que me rodean Me han intoxicado tanto Que casi me pierdo a mí misma Ya, pero ¿La lotería es el 9? Ah, menos mal Eh Sigo diciendo que deberías dejar de hablar En términos de Shogi Porque el mundo del Shogi No quiere saber nada de ti ahora mismo Pero cuando nos conocimos Y empezamos a jugar juntos Sentí que mi corazón despertaba Al igual que esta noria Me enseñaste otro punto de vista Que me cambió ¿De qué manera te cambió? Siempre podrás contar conmigo La novia La noria Vuelve a su origen La novia, sin embargo Con un poco de suerte Eh Se mantiene Eh Sin Sin percatarse De los follis Que es extra No matrimoniales Pero Si fuera de la relación Siempre podrás contar conmigo Sí, creo que es la que más han dicho Gracias Eso mismo tengo pensado hacer Eh Y cuando digo siempre Quiero decir hasta el nivel 10 Y ya nada más Y con mano experta Si se puede superar Cualquier situación Como haces tú Hombre No es por fardar Pero Sabemos Darle cariño A nuestra Mara La ciudad Está llena de vida Y color Gracias a ti Principalmente blanco Te quiero con todo Mi corazón Siento que el vínculo Con Ifumi Se fortalecerá pronto Así que esto Es lo que se siente Cuando se es feliz Y más cosas Podrías sentir Si de verdad Subiéramos a nivel 10 Pero bueno Cada cosa a su tiempo No entiendo lo de la noria Porque el flan No se lo hemos podido dar Ya le daremos otra cosa A cambio Estoy deseando Que Sido gobierne Seguro que la economía Y el mercado Mejoran Fui a escuchar El discurso A de Sido Qué emoción Sus palabras Me llenaron el alma Espero que siga luchando Y que no se deje Amedrentar Por las calumnias Lo dices por el engaño Del pirateo De la transmisión Solo atacan a Sido Por su carisma Qué calumnias Qué calumnias Que si engaño Pronto conocerán la verdad Por parte del propio Sido Excepto el tío De la PS Vita Que no sabe Que estamos en 2000XX Ya y la PS Vita No se usa Verá lo que entra Su carisma Pues corrupción Como con todos los políticos Si esto no es nada nuevo Mejor malo He conocido Que Bueno por conocer Y que solo Se interesa por lo suyo Al fin y al cabo Para él Los demás son herramientas Un poco como para nosotros Padre Lucho contra esta Injusticia O pantalones largos Igual que hiciste tú Así que vela por mí Por favor Ah, es temporada de gripe No me he dado cuenta Lo importante Es Verduras Pero no Follisque Creo que las verduras Eran hoy Es uno de esos días Está ocurriendo Puede que tengamos Que ir a ver al chiquillo Las referencias Si las voy a ver también Pero puede que tengamos Que ir a ver al chiquillo Creo que tengo su persona O sea La persona es la torre Por supuesto que la tengo Digamos Que alguien dispara un arma Porque quiere matar a otra persona Pero acabas hiriendo A un tercero En tal caso De qué delito Se le acusaría A la persona Que disparó el arma A Intento asesinato B Homicidio involuntario Has dicho Matando O Hiriendo Ha dicho Hiriendo No matando Extraño Pero bueno ¿Cuál respuesta correcta Juzguen ustedes mismos Intento asesinato Homicidio involuntario Intento asesinato La respuesta correcta es la ¿Entonces ir a un transeúnte No cuenta como agresión? La pregunta es un poco Era un poco engañosa Como siempre en este concurso La respuesta es la Pero los dos casos Son intentos Pero los dos Son casos de intentos De asesinato Se le acusaría Del mismo delito Aunque alguien ajeno Lo vea Envuelto Sin Se le acusaría Del mismo delito Aunque alguien ajeno Se vea envuelto Sin comerlo Ni beberlo Me sorprende que acertara Yo no tenía ni idea Parece que mejoró Mi conocimiento No Pero sí Pero sí Maravilloso Maravilloso Como ya digo Hoy ¿Qué hacemos? Podríamos quedar Con el chiquillo Hay alguna otra cosa Que pudiéramos hacer O sea Quedar con el chiquillo No es malo A lo mejor Leer libros Es verdad Es una cosa Que se puede hacer Ya me preguntaba Que eran esas cosas Con páginas Que teníamos En el estuche guardado O la ganzúa Ganzúa o libros Podemos leer un libro Que va sobre el billar O podemos hacer Una ganzúa especial De día no nos dejan leer Pero a lo mejor Sí nos dejan hacer La ganzúa Las verduras Lo primero Pero si voy a por las verduras No puedo volver A hacer la herramienta Por lo tanto Queda descartado Hacer ganzúas Y leer Ambas ¿Qué haría el zorro? Tenemos que quedar Con el chiquillo Literalmente El juego nos obliga ¿Kawakami Puede fabricar Herramientas? ¿Y puede fabricar La superherramienta? Anda No había caído yo En eso Puede hacer menos herramientas Pero para qué queremos Más ganzúa Si tenemos una Que vale para todo No había pensado En Kawakami Porque ya tiene Nivel 10 Y hay que no pensar En los aliados Una vez que tiene Nivel 10 O en las novias Si ya no puede Seguir subiendo Literalmente Para nosotros Están muertos Hola He venido por las verduras Y nada más Ya no deberías Sufrir de generaciones mentales He venido A por solamente verduras Ya han crecido Lo suficiente Es hora de recolectar Calla Ahora solamente Eres una herramienta Para fabricar verduras Para mí Ya no sentimos Ningún tipo de atracción En absoluto Ahora La parte esa De la patada En los cojones A lo mejor Deberías olvidarla No por nada Por lo que nos Concierne He venido A plantar Tomates Supongo Tengo habilidades Que hacen esto Tomates Podemos pescar O dar dos Ya Pero también podemos No hacerlo Prefiero quedar Con el chiquillo Tenemos a Mara Tenemos que sacarla A pasear Aunque la gente Ya no quiera quedar Perdón 13 del 12 Vale Día 13 Tenemos que pasear A Mara De una forma U otra Así que Arcana de la Tara De la torre De la Mara Hay una epidemia De gripe En la escuela Pero a mí No me afectará Porque me lavo las manos Y hago gárgaras Todos los días No veo tu máscara ¿Vienes a practicar? ¿No? Bueno ¿Estás listo? Tengo a Mara Claro que estoy listo Para hacer esto Y muchas más cosas De las que no debería hablarte Porque eres pequeño Siento que el vínculo Se fortalecerá pronto Nadie cree que sigas Calla gato Con esta ¿Por qué siempre la frase? Sigamos jugando Bueno Yo voy a dar la vuelta Avísame cuando quieras irte La temporada de gripe Afecta a Mementos Y hace que sea más fácil Brota del 4 ¿Pero qué? Cometiste el mismo error La última vez ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo Lo mismo que hacemos siempre Hacemos lo mismo Y luego cuando ocurren Los mismos resultados Le echamos la culpa al juego Calla chiquillo Que yo soy lo que me hago No lo pillas No puedes disparar A todos lados Y ya está Que no dice El rey es la leche En este juego Calla porta del 4 Sí, pero su actitud Es malísima Es como un chiquillo Jugando a juegos de disparos Nada nuevo por ahí Es como si fuera bipolar No sé cuánto tiempo Podrá aguantarlo Ese chaval No ha mejorado ni un poco ¿Cuándo analices Vas a aprender? Esa voz La voz del chiquillo ¿No es la Harl? ¿O parecido? Es súper tarde Todo gracias a... Que te ha costado un huevo Lo siento No me compares contigo Y no me hables de los huevos Con cuando Mara está presente Me animaría A que me elogiaras Ambas respuestas Creo que son malas Pero Me animaría A que me elogiaras Eres un simplón ¿Eh? Siempre se me han dado bien Los juegos de disparos Pero no quiero perder Nunca en algún about Así que supongo Que enseguida me enciendo Es hora de que los niños De primaria Vuelvan a casa ¿Lo entiendes, pequeño? Cállate Va a tocar llamar A tu madre De acuerdo Me voy ¿Vale? ¿Por qué? ¿Tienes tú una hora? Vámonos Que empleado tan desagradable ¿Te preocupa algo? ¿O es que ya la has liado En alguna otra ocasión Y ha tenido que venir tu madre Y la has liado? La voz del chiquillo Es la de la Harl de Disgaea Estaba casi seguro Por lo poco que ha mencionado antes Es que se parece demasiado A alguna de las expresiones O sea Tú a lo mejor Deberías irte a casa de verdad Pero el empleado Sigue siendo desagradable Y tanto Yo tenía muchas ganas De seguir jugando Mi casa es un aburrimiento Siempre está vacía Y nunca hay nada que hacer Ya, pero tienes dinero Para jugar a la máquina tanto Que la recreativa Una vez está bien Pero todos los días Los adultos y los estudiantes De instituto Tienen mucha suerte Pueden jugar toda la noche Tener tanto tiempo Te ayuda a volverte más fuerte Me gustaría poder jugar Todo el día En lugar de ir al cole Jamás perdería otra partida Necesito volverme súper fuerte Como os la dones fantasma Son fuertes? Los admiras? Nosotros podemos hacer Dos cosas al día O sea que tampoco te creas Que es un paraíso De libertad Los admiras? Pues claro que sí Quiero ser tan fuerte Como ellos Creo que nos la don el fantasma Y en su fortaleza Yo también Son más que fuertes Tienen a Mara Se lo haré saber Se lo haré saber Gracias Sería estupendo Gracias En serio No puedo dejar de pensar En ese empleado Qué pesadito Se vuelve a decir algo Puede que tenga que usar Ese movimiento Con el patada en los cojones ¿Verdad chiquillo? A lo mejor sí que sabes Al fin y al cabo De lo que va la historia El que te enseñé ¿Recuerdas? Deberías usarlo en algún momento Sí Patada en los cojones ¿No? Es eso Siento que el vínculo Con Shinya Se está fortaleciendo Lluvia de balas Posibilidad de usar Un ataque combinado A distancia Después de una emboscada Ah Esto es de forma automática No necesito más Ataques automáticos La gente se muere Cuando la atropello Ya Creo que ya están Bastante muertos No hace falta que encima Le disparemos al cadáver Vea Más chetos Bueno Es solo un movimiento De en el juego Así que no funcionaría Contra gente de verdad Además mis armas Están demasiado chetas Y pronto lo estarán más Ojalá funcionase De ese modo Sería fuerte en la vida real Necesito ser capaz De ganar en la vida real A lo mejor Deja de llevar Una camisa Que pone noobs Y la gorra esta Por Dios Que está a un paso De ser la gorra De Trump Me voy a casa Me ha dado gentileza Cuidar del chiquillo Guay Chao Saludos Al redone fantasma De mi parte ¿Por qué tenés Mi móvil? ¿Por qué te he dado Mi móvil? Hola Poyeces Soy yo Sin ya o da No sería para lo De la página web Y eso Me aburría Así que te he llamado Tienes demasiado tiempo libre Y posiblemente dinero Para ir a las recreativas Todos los días No te lo dije antes Pero tienes que seguir Practicando incluso En un solo jugador ¿Vale? Al principio nadie se le da bien Pero con la práctica Se mejora ¿Me esforzaré? Si me apetece Así podré ganarte Vamos a ver Voy a quedar contigo Una vez Cada luna llena O sea que No te flipes Tampoco Pero por otra parte A lo mejor Queremos puntos Por si acaso Eso no va a funcionar Tienes que practicar ¿Vale? Ah Era Practicar si me apetece No pensaba que estaba diciendo Quedar contigo Si me apetece Yo también estoy practicando mucho Quiero verme tan fuerte Como los radones fantasmas Y lo que sea No hay puntos Pero me da igual Uy Acaba de llegar mi madre Tengo que colgar Hasta luego Tengo a Mara A todo el mundo le gusta a Mara No puede resistirse Además Puede ser la última vez Que vemos al crío Así que ¿Cosas nuevas? No No cosas nuevas Esta ya la hemos respondido Perdón Era la otra Da igual Tampoco iba a ganar más puntos Vosotros Fuera de mis pasatiempos Aunque sé que no van a aparecer Pasatiempos hoy Pero me da igual Me gusta echar a la gente Del negocio Y guay Mementos Reportera o pitonisa Hay que priorizar a la pitonisa Pero no va a subir Hay que ver si podemos Ah sí Hay que ver si podemos Hacer la gansúa Con Kawakami A ver si los chetos Me dejan subir Pero últimamente La pitonisa No da pie con bola Vamos Fabricar herramientas Voy a fabricar 24 ¿Dónde está la opción De que lo haga Kawakami? ¿Dónde está la opción De que lo haga Kawakami? No quiero fastidiarla Tengo un plan ¿Hay que llamarla? Ah Iba a guardar Pero bueno Kawakami ¿Puedes fabricarme No sé qué hostias? Sí Debería haber guardado De todas formas antes Estoy con los informes ¿Podré solicitar mis servicios Los viernes o sábados Por la tarde? Vale Si son solo Son tareas del hogar Puedo ir y acabarlas En un momento En cualquier caso Te aviseré si tengo tiempo libre Los fines de semana Nos vemos Tiene que ser en fin de semana Así que el viernes O el sábado La llamo O si acaso Guardamos Bien Pues la opción Está clara Ir a ver a Chihaya A ver si puede convencer A Chihaya Si no puede convencerse A sí misma Creo que voy a hacer Una de la De la reportera Vale Quería comprobar Que la otra No estuviera tan bien No ha llegado A nivel 10 La otra Dimos un paseo En Noria Poco más hicimos Vamos Y echamos un vistazo A las drogas Por si acaso A las drogas Qué estresante Los enlaces Estos últimos Macho Sin contar La del lazo Pero bueno Nadie cuenta Con la del lazo Ni siquiera nosotros Contamos con la del lazo Para ir al palacio anterior Lo que sí que tenemos Son drogas Y creo que me podría apetecer Un Un sándalo rastafari Siempre Siempre viste Pero en principio Estos deberían tardar Menos En surtir Efecto Magia Suerte Y luego tiro el rastafari Pues nada Sigue haciendo Lo que más te gusta Fumar Como Igor Y ya que estamos ¿Tenemos que registrar algo? El toro No recuerdo Cuando he aprendido Estas cosas Pero sí Por favor Regístrame al toro No sabía que tenía alguna persona Sin terminar de registrar Vámonos No recuerdo Cuando he aprendido Eso con el toro Supongo que lo acabé Fusionando En algún momento Da igual Eh Chihaya Cosas de la gripe Todo muy interesante Por favor Comprueba Tu propio futuro Ese que dices Que no sabes Si puedes cambiar O no Vale Vamos a ver Pero como Ya digo Esto todavía No nos ha funcionado Nada más que una vez Me parece Quería comprobar Y no funciona Puede que tengamos Que ir a algún sitio Puede que quiera Un flan ¿Qué hacemos? ¿Qué pijo hacemos? Adivina nivel 7 Reporter a nivel 4 Chiquillo milagrosamente Nivel 2 Y bastante es Si supiéramos Que va a haber Algún evento Si ocurría Algún evento En el mundo Que sube puntos A los compañeros 10 días Que dan Voy a guardar Podemos comprobar Si es de evento O no Eso es verdad Hacer una prueba De comprobación Siéntate por favor No dice nada especial Me la voy a jugar Y voy a ir Con la reportera Una vez A ver si la reportera Por si los días Estos No No Creo que es mala idea Vamos a quedar Con la pitonisa De todas formas Vamos a no jugarnos La demasiado Aunque la reportera Tiene una fusión buena Pero va a ser complicado No vamos a intentar Abarcar demasiado Vamos Bien Tengo un flan A por él Además Hasta le gustaban Los flanes ¿No? Como a todo el mundo Claro Pero Chihaya parece afligida La dejaré que me lea El futuro Hasta que se ve por satisfecha La pregunta es Siento que se fortalecerá pronto ¿No flan? Pues no flan Ahora Me hubiera gustado Que hubiera subido Gracias a tu propia ventaja Que para eso Le sacamos provecho Que te estoy pagando 5000 yenes En 5000 yenes Todavía no sé para qué Pero bueno El flan Lo guardamos Por una emergencia Solo nos queda Esperar a ver los resultados Sin embargo Uh ¿Sabéis qué? Vamos a hacer el día de hoy Vamos a quedar con Yusuke Vamos a ver la loto Y después de hoy Yo creo que guardaré Y lo dejamos Y tenemos un día más De enlaces sociales Por lo menos Hasta que vengan Millones y millones Y trillones De eventos Saludos El especial de hoy Va sobre unos héroes De la policía Muy especiales Conozcámoslos Por lo menos Terminamos con bonitas referencias Veremos a un atractivo detective Con gafas de sol rojas Y a un poli legendario Que acabó con un oso Esto no lo pillé La primera vez Pero el poli Con gafas rojas No es una referencia Que no debería El detective Perdón Con gafas rojas No es una referencia Que no debería ser posible Ya que no debería existir Y el poli legendario Que acabó con un oso Son referencias a Persona 4 Arena Porque a Kijiko Supuestamente Se peleó contra un oso En Rusia Además O algo así Ya que fue Al sitio Decidió Seguir las costumbres Locales Y pelearse Contra un oso Aún no es agente De policía Pero en la academia Hay una chica De armas Tomar Que sabe Kung Fu Guay Bonito trío Pronto Se unirá otra Pero bueno Mejor chica Aparte Representando Buen trabajo Chie Sigue haciendo cosas De Chie Y Yusuke Pero antes Tenemos que ver La lotería Tengo un número de lotería A ver si ha ganado Enhorabuena 5.000 yenes Yuhu Ligeramente positivo Pero no suficiente Para que merezca la pena Compremos otra vez ¿Cuál es el siguiente día? 16 Maravilloso Y rasquemos Y perdamos Rasca y pierde Pues hemos perdido Así que por lo tanto Hemos ganado Sigue cumpliendo Sus promesas Maravilloso Ahora sí Yusuke ¿Por qué no Miro el móvil Viendo a la gente En Shibuya Estoy viendo Pasar a la gente En Shibuya Pensaba que Me ayudaría Con la falta De creatividad Y si no Siempre tengo Un flan Tengo que decir Que dudo Que esto Que pueda calmarme Hasta que no Conozca los resultados De momento Voy a seguir viendo A la gente Pasar en Shibuya A veces necesitas Cualquier cosa Necesito Necesito Ganar el rasca Y gana alguna vez Pero no sé Si me puedes ayudar Con eso Pero vamos Vale Estoy en el pasaje Subterráneo Quiero enseñarte Quiero enseñarte Conociéndote No sé si eso Es una buena idea Y sobre todo No en público Pero tengo aval Así que eso es bueno Nadie cree que sigas vivo A estas alturas Cállate gato He presentado mi obra A la competición De Kawanabe Y además La han aceptado La exposición Está teniendo lugar En este mismo momento Vaya que casualidad Estaba la exposición Teniendo lugar En este mismo momento Y estás viendo Pasear a la gente De que vas Vamos tenemos que ir La celebran En el mismo museo Que la otra vez No queríamos renderizar Otro museo De hecho Juraría que el cuadro Ha cambiado un poco En la versión original Pensaba que era Lo recordaba más Como el primer cuadro Que presentó Pero sin embargo Con la cosa esa En el medio blanca Y amarilla El cuadro de Yusuke Se ha llevado el primer premio De la competición ¿Estornudaste Cuando fuiste A pintarlo del medio O qué ocurrió? Es una explosión Es una explosión Me gusta más El cuadro del lado De la chica Ahí con la luna de fondo Le falta un Montefulli Eso sí Pero bueno Y le falta Montefulli A tu cuadro también A lo mejor es el Montefulli Pero en plan abstracto Y por eso ha ganado Ahora lo entiendo todo Es el Montefulli Pero versión impresionista Joder Yusuke Haber empezado por ahí El Montefulli Lo veo ahora claro No te ha quedado nada mal ¿Has añadido La esperanza? O sea No lo entiendo Así que tiene que ser cojonudo ¿Has añadido La esperanza? Como el Montefulli Ha ganado ya No hace falta que lo digas ¿Estás seguro? Ha pintado una explosión En medio del cuadro anterior La verdad es que me gustaba más Como estaba antes Quiere que te unas a la cosa esa suya Por amor de Dios Yusuke Acepta de una vez Provocó a Yusuke a propósito ¿Qué está tramando? Que te unas a la secta Efectivamente Fantástico Y luego hay que añadir el gasto de representación Por supuesto Por supuesto que va aparte Incluso si es cojado En blanco A veces Pero Parece que tú Tienes la fuerza Para no Llegarse de ella Y elegiste Estirar contra ella Si solo Él Se refiere a Madarame Han dicho su nombre Literalmente Hace un momento ¿Verdad? Claro Que también hay que pensar Que es temporada de gripe A lo mejor Mi primera Mi primera suposición Es la correcta Estaba con el pincel Pa' pintar Y estornudó Y salió eso ¿Te refieres al tipo Que acabáis de mencionar? Madarame Madarame Y yo Vamos a volver Una vez Primero como alumnos Y luego como profesores En la misma escuela de arte Él tenía un espíritu noble Dice que quería Aprender Para el topo De la vida de arte Un día Pero en el final Hasta la vida de arte De la parte de la política Los que son Conocen Vienen Nuestros corazones Estaban blanco En esa manera Pero el corazón humano Es una cosa extraña Es no puede Completamente separar Blanco De blanco De blanco Estaba asombrado Cuando oí Que te llevó En la misma Nunca le gustó A los niños ¿Ves? Esto sucedió Justo antes Dejábamos Todos los tiempos De los otros Pero le dieron Un llamado De él Panicando Que las clínicas Estaban cerradas Y que su niño Tenía un fiebre Sensei En el fondo Era un buen hombre Ese era otro lado suyo A ver Le corrompió la pasta Pero es que la pasta Es la pasta Muy en el fondo Puede ser Pero bueno Ahora vamos a ver Como la rechaza Te están dando Dinero sin compromisos Yusuke Por amor de Dios No has aprendido No has aprendido nada En tu enlace social De que hay Distintos grados De todo Y que No todo es siempre malo Porque si Vale Yusuke eres tonto Acepta la petición Hazme caso Es lo que estás diciendo Que ibas a hacer Los dineros Yo te quito el dinero Así no te corrompe Yusuke Cada vez que Quedo contigo Pierdo dinero De verdad Si Tu eres más extraño A un Yusuke Quieres hacer una grulla Para despedirnos Estás seguro De esto A ver El dinero Es el dinero Tu eres más raro No en general No te presentaste Este concurso Para quedar en primer lugar Que lo has hecho Para poder aceptar Entonces Por tus propios méritos La propuesta Del tío este O hasta que se me acabaron Los enlaces sociales Con las tías Una de dos Siento un fuerte Vínculo con Yusuke Los he sentido mejores Pacto de sangre Etcétera ¿Cuál era tu persona? Segundo despertar Se transforma en Cosas Ay mierda Coefusión me han dado No lo he visto Ah Odín Me parece que es Odín Odín también lo necesito La fusión De nivel 10 De este Y No Goemon ¿Quién es? Ah Pijo Es Susano Susano también Está cheto Pero Goemon Es Goemon Pero es Susano Nos hubiera venido bien Cuando tuvimos que Trotar a la serpiente En el barco Pero tampoco hizo falta Si pero también quería Contar con tu dinero Guay Ahora Evadir fuego Evadir fuego Siempre es bueno Quitar las debilidades A la peña No es garantizado Evadir La verdad Pero Es bastante bueno Técnicamente Podría quitar Bufudine Y tirar a Oh Momento Tengo tres ataques físicos Perdón Fuera 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 Aquí hay un pequeño dilema Esto solamente es daño físico severo Pero tiene más potencia Tras un relevo Por otra parte Esto es daño colosal Que son cosas que no deberíamos tener Estas alturas Pero bueno De todas formas No hago tantos relevos Como debería Así que Furia Mortal Fuera Así está guay Así tiene de todo ¿Has visto la encuesta Pie de calle? Una contundente mayoría Apoya el partido de Masayos y Sido Que no sabemos el nombre del partido A no si era futuro No sé qué movida Prefiero confiar antes en Sido Que nos la dene fantasma Lo que necesitamos ahora Es un líder fuerte Sí pues Me parece que está para el arrastre Ahora mismo Después de la paliza que le pegamos Y no sé qué más han dicho Porque está puesto en automático Como siempre Vean qué le vamos a hacer Lo dejaremos aquí Pero antes tendrán que llamarme al móvil Como siempre Ha pasado una semana de diciembre Las cosas están fatal en internet Ninguna novedad por ese lado Todo el mundo está hablando de Sido Sí Todo el percal de Akechi ha desaparecido Puede que Sido haya ejercido presión Para callar a los medios ¿Por qué la gente No se sube por las paredes? No tiene sentido Las elecciones son más importantes Solo les importa Sido No les interesa Kawakami ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes Podemos hacerlo de Kawakami Que no se nos olvide Sí, no sería mala idea Pues se me va a olvidar Eh, yo qué sé La gente pasa, tío Me fastidia mucho pensarlo Pero seguramente tengas razón Pensé lo mismo Cuando padre se desplomó Mientras no hablen sobre ti Las noticias no son más Que un entretenimiento Para la gente Las historias pasajeras Son una nueva forma De matar el tiempo Acaban rápido con cada tema Luego lo dejan de lado Y pasan directamente al siguiente Son las noticias Es que es así Las cosas Las audiencias mandan Pero me juego Lo que quieras A que todo cambiará Cuando vean que Sido despierta Eso espero Nos tocará seguir así Sin perder la esperanza Y la reportera Me sigue hablando Porque sigue estando Dispuesta para subir Sin embargo Puede que hoy sea el día No voy a continuar Lo haremos mañana Con un poco de suerte Terminamos ya Todos los enlaces sociales Que nos quedan O por lo menos Estos nueve días Me quiero referir Eh, puede que no todos suban Especialmente no El de la torre Chiquillo De las pistolas Lo que sí que vamos a hacer Era en el teléfono ¿Verdad? Era en el Quiero hacerlo de Kawakami Por si acaso No me fío yo De estas mecánicas Alguna vez Me pueden traicionar Que el tiempo es valioso Llamamos a Kawakami Oh, vaya Pero si eres estupolleces Ah, ah Ay, estaba picoteando Ah Y me ha atragantado No te asustes Que no tengo la gripe Ni nada Y si vamos a alguna parte Como actividad extraescolar Eh Puedes venir a hacerme herramientas Dejaré que decidas donde ir Tómatelo como tu primera tarea Si hay alguna cosa En la que te pueda ayudar hoy Iré a tu casa encantada ¿Qué te parece? Tengo un vínculo especial Así que quiero Que venga ¿Estáis seguros Que esto se hace Desde el teléfono? See you later Eh Tiene que ser en la ganzúa No es en el teléfono Me habéis mentido yo creo Pero antes Saludos especial de hoy Sobre los héroes de la policía Policía es guay Mola la policía Excepto cuando le pegan palizas indiscriminadas A la gente Porque sí Por lo demás Todo guay Fabricar herramientas Pero no quiero hacerlas Yo ¿Dónde están mis opciones? Ganzúa eterna Sí Sí Quiero fabricar una Sí Quieres pedirle a Kawakami Que la haga No es experta Así que no esperes Mucho Gracias a Dios Me da igual que sea defectuosa Es ganzúa cheta Kawakami Hazlo por mí Hola Soy Kawakami ¿Eres tú? He dejado el trabajo de sirvienta Pero para ti Sigo estando disponible Ahora me paso por allí Espera un poco Literalmente Solo puedo pedir Que me haga una cosa Pero es una buena cosa Así que Aquí me toca trabajar Entendido Voy a tardar bastante Voy a pasar el rato A otra parte Menos mal Ahora sí que guardamos Con esta Haciéndonos las cositas Aunque ya nos hizo Las cositas antes Pero ahora nos está Haciendo otras cositas Se acabó Mañana más Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Hasta mañana Adiós Adiós Más enlaces sociales Es lo que toca Adiós